Arranca el día con el noticiero de negocios más innovador y veraz del país. Ecos Today. Ecos. 30 años creando negocios con propósito. Presentado por Banco del Austro. Creciendo contigo. A Exbalistic. Nuestra misión es salvar vidas. Por Humana y por Seguros Unidos. Unidos es más seguro. Hoy es jueves 13 de junio. Las exportaciones de atún ecuatoriano crecieron entre enero y marzo de este año. El incremento de valor exportado fue del 23% y de volumen del 25,34%. Los destinos de exportación en el primer trimestre de 2024 fueron la Unión Europea con el 57% del total, Latinoamérica con el 25%, Estados Unidos con el 7%, Reino Unido con el 10% y solo un 1% fue a otros países. Se acerca la publicación de la edición más esperada por el sector empresarial de Ecuador, el Ranking Empresarial de Ecos. Se trata del ranking más completo, mejor posicionado y con data clave de las mil organizaciones más grandes del país. No te quedes fuera. Quedan pocos espacios. Reserva el tuyo y magnifica el impacto de tu marca. Y sé parte de esta edición especial en septiembre. El Banco Central Europeo redujo por primera vez su tasa de interés desde 2019, al bajar de 4,5% al 4,25%, mientras la inflación europea da señales de debilitarse, a pesar de que esto inyecta optimismo por un posible cambio de rumbo hacia bajar el precio del dinero. Este Banco Central no se ha comprometido a definir nuevas fechas para recortes, y este efecto todavía no es global. Hasta el 18 de junio se llevará a cabo la segunda ronda de las negociaciones para el acuerdo comercial con Canadá. En este nuevo espacio se incluiría la negociación de disciplinas como propiedad intelectual orientada a la cooperación, política de competencias e inversiones y otros temas. Spotify elevó nuevamente sus precios de suscripción en un intento por mejorar su desempeño y valor en bolsa, y lo logró tras el anuncio de los aumentos de cada plan. Las acciones de la empresa de streaming aumentaron más del 2% y acumulan una ganancia de casi un 60% durante 2024.